En este disco abordamos nueve temas donde utilizamos ritmos diferentes de nuestros países. Mestizo es un disco muy importante en mi carrera y gracias a Eric he podido explorar algo completamente nuevo para mí. Este proyecto se desarrolló muy orgánicamente y además fue grabado en vivo en un formato tan íntimo. Todos literalmente estábamos juntos. Usamos el festejo, landó, valses peruanos, venezolanos. Tengo un amor muy fuerte a lo que es el folclor. De verdad que es un disco muy especial, Perú y Venezuela juntos con cultura y sabor. Se oye un canto melancólico, el mismo de ayer, moliendo, moliendo y con tremendo.